Policial y acusación de represión culmina Movimiento Belgario por 24 horas en San Francisco de Macorís. Con la presencia de agentes de los diferentes cuerpos armados distribuidos por toda la ciudad, continuos patrullajes, gran parte del comercio con las puertas cerradas y el tráfico reducido, transcurrió el Movimiento Belgario convocado en las ciudades de la región Cibao, incluida San Francisco de Macorís. Previo a la huelga, más de 20 dirigentes y manifestantes que participarían en una caravana motorizada fueron apresados, acto que fue calificado de represivo. Este accionar fue criticado por el vocero del colectivo de organizaciones populares, el señor Mercado, y el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Raúl Monegro, que aunque no participó en la convocatoria, consideró que es necesaria la destitución de la gobernadora Ana Xiomara Cortés. Sobre la acusación de represión, el senador Franklin Romero dijo que el objetivo de los militares desplegados fue garantizar el orden público en el marco de la huelga. Afirmó que la misión de las fuerzas militares es preservar la vida y prevenir situaciones como quema de neumáticos, disparos o lanzamiento de piedra. Esa es la información que tenemos. Así es que adelante, Geryano. Primero déjeme felicitar al equipo que levantó esas imágenes, porque tenía mucho tiempo que no veía imágenes de esa calidad que se hacían en el programa. Imágenes bien tomadas. Estoy hablando de las imágenes, muchachos. Lo propio es colocarlas. No quería verlas, no. Sí. Las imágenes que estábamos viendo antes de yo comenzar el comentario y que ahora estoy haciendo referencia a ella. Mira que toma ahí, mira que toma. Sí, esa toma que, caramba, que. Pero bueno, como ustedes dicen, felicitarles, ¿verdad? Porque veo unas muy buenas tomas. Segundo, el hecho de apresar dirigentes previo a la huelga, eso es represión. Pueden buscarle la huelga que quieran, pueden manipularlo o intentar manipularlo como quieran, pero eso es represión, eso no es correcto. El hecho de que una persona diga, vamos a movilizar en motocicleta, eso no está prohibido en la República Dominicana. Aquí existe el derecho fundamental al libre tránsito, que aunque los derechos fundamentales no son absolutos, pero no hay un motivo para usted salir a apresar dirigentes previo a una huelga. Con excepciones. No, no. La vida. Tú no puedes definir la vida. Ajá, pero exactamente. Con excepciones. Tú dices la excepción es con relación al derecho absoluto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no se pueden limitar los derechos fundamentales de manera medialaganaria en la República Dominicana y, por tanto, esto es un exceso de parte de la autoridad. Un consejo, no lo vuelvan a hacer, porque si hubiese sido el Falpo o un grupo quizá más aguerrido, le hubiese armado un lío aquí en San Francisco. Y aquí no se ha quemado una goma, aquí no se tiró basura en las calles, y entonces me parece que era un exceso de parte de la autoridad y hacia adelante. Y con relación a los empresarios y comerciantes, en varias ocasiones en este programa le hemos dicho a ustedes, si ustedes quieren que el pueblo lo escuche, tienen que salir en defensa del pueblo. En vez de irse en contra de los movimientos populares, sean o no lo que ustedes dicen que son, ¿por qué no negociar con ellos y luchar juntos por las demandas? Yo creo que pudiéramos hacerlo, porque aquí hay mucha demanda. Quizá ustedes no lo saben, que en el hospital cuando la mayoría de gente va, a veces ni un catéter hay para ponerle un suero a una gente. Ni un catéter hay. Entonces, quizá ustedes no lo sienten, porque ustedes normalmente van a Santiago o a la Plaza de la Salud en Santo Domingo, pero sí, hay necesidades. Y entonces, entiendo que pudiéramos unirnos todos los sectores y exigir las demandas de otra manera, como ya hemos visto que en San Francisco se está cambiando. Hemos visto que en las últimas dos huelgas, aquí no se ha quemado una goma, ni se ha tirado un tiro. Entonces, eso es parte posiblemente de una intención de cambio en el método de lucha. Pero, pero, los comerciantes no pueden hacerse de la vista gorda ante la necesidad de estar el pueblo y quedarse callados. Yo creo que ustedes deberían ser los primeros que se hagan exigirle al gobierno, ¿verdad? El cumplimiento, no a este, a todos los gobiernos, y a los funcionarios también. El cumplimiento de su deber en sus funciones. Muchas gracias, hermano. Bien, Francia, adelante. Mira, ayer vi en la prensa nacional cómo el Distrito Municipal de Guerra se movilizaba por la alta facturación. Y lo pongo de ejemplo porque me parece que fue una convocatoria de pueblo, no de movimiento. de pueblo, se lanzó a las calles y me identifiqué plenamente con la protesta social de amas de casas, hombres y mujeres y muchachos, contra EDESUR, no, contra EDESUR, que esa es la parte de guerra. Y es la falta que tenemos nosotros de actuar cuando afecta a uno, dos, tres, cuatro, aunque no al quinto, pero el quinto no puede, debe poner su alba en remojo. Nosotros vivimos una vida nacional y una democracia individual. Y de acuerdo a nuestro nivel económico tenemos participación en esta democracia. Es decir, que es una democracia insuficiente. Y le estamos aplaudiendo muchas cosas al gobierno y parece que no le están dando la información. vi a Cueto por un lado, al otro de Morrison por otro lado y al otro de EDESUR, de EDESUR, alegrarse de que ellos han aumentado bálvaramente los ingresos. Pero, carajo, hay nuevos usuarios. Ustedes han desplegado un plan de reducción de evasión. No, pero si a una factura de 3 mil se la llevan a 10 mil, no va a estar abultada esa recaudación. Entonces, de eso es que tenemos que hablar y organizarnos para evitar que por cada quinta metapaja se haga un movimiento que paralice. Y con respecto a los comerciantes, ayer ya yo, ya yo, ya yo, advertía, advertía, que habían gritado como gallo, es decir, habían cantado como gallo y puesto como gallina. ¿Por qué? Porque usted no le puede decir como movimiento comercial a la ciudadanía y al mismo grupo que se unía al reclamo, al paro del CIBAO, el grupo de aquí, que iban a abrir con la garantía de la autoridad en su protección. Y nada de eso hubo ayer. ¿Verdad que no? ¿No abrió el comercio? ¿De la libertad ni de esa? No, no, no. Eso. En la zona básicamente donde no se producen situaciones complicadas, la salida a Santo Domingo. La zona sur. Ahora, eso es peligroso para la imagen del comercio. Deben dejarse ayudar, deben orientarse mejor, porque a la vez hay entre ustedes comerciantes que aspiran en la política, ya sea ahora o después, o por lo menos estar pegados. y esos intereses no pueden estar juntos, porque tienen compromiso con el gobierno de garantizar la no movilización. Mientras tanto, hay sectores internos del gobierno que sí tienen, en cierta forma, la obligación de procurar reducir las huelgas en San Francisco de Macorí. ¿Con qué? Con realizaciones. Con realizaciones simples. Y superar la artesanía de la paralización cada vez que queremos, sino cuando verdaderamente nos unimos como pueblo, porque lo que pasa, el que está recibiendo alta facturación, lo está pasando yo, lo está pasando ya, ya han amado todo el mundo. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que no habla y simplemente paga. Yo escuché ayer del voz de una comerciante pequeña que tiene un centro de uñas que ella ha estado pagando 13 mil pesos en su casa. Bueno, ok. Gracias, Francis. Señores, miren, aquí pienso que lo que hay que evaluar, hay un dato importante y es el hecho de que no hubo mayores complicaciones, no hubo ese basurero que tiran en la calle cuando hay huelga. ¿Se comportaron bien? Yo no vi goma encendida. No, nada, nada. No parece que la hubieran. Pero, a fin de cuentas, lo más importante aquí es preguntarse ¿qué ganamos? ¿Qué perdimos? Perdimos un día de trabajo, cientos de millones de pesos que se fueron a la basura, producto de que no se produjeron por las razones que todos sabemos. ganamos un día de fiesta obligado, cosa que no es muy cómodo en un país que necesita tanto trabajo para seguir adelante. El chiripero, el que vende en la calle, el que vende el desayuno, el que vende el almuerzo, el que vende en una mesa por ahí, el que sale a la calle a vender cualquier producto comestible o no, perdió un día de trabajo, es muy probable que tuviera que buscar de sus ahorros si lo tiene o decirle al vecino que le prestara 300 pesos para comer en el día de ayer y luego él se los repone. Todo ese tipo de cosas se pudieron haber dado en el día de ayer, producto de la huelga. Ahora, ¿qué ganancia tuvimos? Ninguna relativamente. Ninguna. Eso de que no tiran basura, que no prendieron goma, eso es una obligación. Quien convoca a un paro de esa naturaleza se pone en una posición de garantía. Por eso yo, por eso he vivido criticando que el movimiento dice cuando ocurren situaciones, no, los incontrolables lo infiltran, mentira. Usted es responsable de que eso es incontrolable, no lo infiltra en el movimiento, como usted dice. Eso es mentira. Entonces, yo no soy amante a la huelga, yo soy contrario a la huelga, sobre todo estas que se han venido dando como una especie de rumba abierta para cocotuzes y tamboras. Todo el que quiera convoca a una huelga y hace una fiesta. No comparto eso y por esa razón para mí pasó, yo abrí mi oficina ayer, abrí mi oficina ante la realidad de que no fue nadie al mediodía, a la una del día, tuve que cerrar y me fui para la loma. Es una realidad que yo no puedo evitar. Me fui para la loma, pero en realidad no estoy de acuerdo con el método. Pero bueno, qué bueno que por lo menos no pasó nada, no hubo basura, ni quemaron goma, eso es bueno. Pero mientras tanto, amado, entonces, ¿qué hacemos? Porque miren qué es lo que pasa. Yo estoy de acuerdo que debemos buscar un nuevo modelo de presión y de protesta, porque la protesta no se puede abandonar nunca. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren los gobiernos, este y el que estaba y el que viene, que nadie proteste. Entonces, ¿quién defiende a Brigitte Pérez, por ejemplo, que cuando va al hospital es que está llamando al director de salud pública porque no hay un catéter o porque no hay un camillero que pueda mover a un paciente? Entonces, ¿quién va y defiende a esa gente? Pero ¿quién va y reclama por el asfaltado, por ejemplo, de un sector popular? No lo que se han robado, los que han sido, verdad, legalmente instituidos. ¿Quién reclama eso? ¿quién defiende al pueblo? Hagan actividades y movimientos sectoriales. Pero yo con lo que tú dices, hagan. O sea, los que están interesados en eso, los que están interesados en eso. Pero eso es individualismo. No, no, eso no es individualismo. Es que tú estás cómodo. No, 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 espérate, espérate, no me digas que es un individualismo. Ah, ok. Que quien tenga un problema que haga un movimiento sectorial específico para trabajar o para tratar problemas particulares, ¿tú sabes por qué? Porque nadie tiene derecho a obligarme a mí a hacer lo que yo no quiero hacer. Está bien. Está bien. Óyeme, óyeme, si yo no quiero, si yo entiendo que la huelga, no es correcta, yo no tengo por qué cerrar mi negocio. Recuerda que yo no estoy hablando de huelga, yo estoy hablando de un nuevo método de presión, de un nuevo método de protesta. Estoy poniendo la obligatoriedad que nos imponen a todos los ciudadanos un grupo, un grupo de gente que entiende que debe cerrar un pueblo para pedir un puente. Mira, ahí es que empieza a tener... Pero espérate, espérate, para pedir un puente, para pedir que lleve jeringuilla al hospital. ¿Hay métodos para lograr eso? ¿Cuál? ¿Hay métodos? Claro. Incluso legales. ¿Cuál? Un amparo de cumplimiento, por ejemplo. Mira, pero claro que sí. Hay muchas cosas que se pueden implementar. Hay muchísimas maneras que se pueden hacer, pero tú no tienes que obligarme a mí a hacer lo que yo no quiero. Ahora, amado. No, no, pues tú abriste ayer, a quien ahí te obligó. Mira, tú dijiste que abriste tu oficina. Pero tuve que cerrar al mediodía. Porque nadie salió. No, nadie salió. Tuve que cerrar. Yo no tengo que reclamarle a nadie. Yo tuve que cerrar movido por la circunstancia. Me gustó tu reciclaje. Mira, mira, yo estuve por Castilla-La Mancha y estuve visitando los lares. Los lares de... ¿Y te viste con Don Quijote? Ay, me senté al lado. Y vi una foto tuya. Me senté al lado, Don Quijote, y tú en la casa y en el museo. Mira una cosa. Lo que se está planteando, en mi caso, siempre lo he dicho. Y he reconocido que la vida democrática de la República Dominicana post-dictadura se ha construido sobre una democracia insuficiente. ¿Por qué? Porque nos dejan vivir en una libertad que se convierte a veces en libertinaje. En libertinaje. Una democracia libertina. Una democracia libertina. Es media chabacana. Exacto. Porque la democracia entraña también responsabilidades que no le estamos asumiendo. Y nos estamos afectando nosotros mismos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Vamos a ver. Ese, el de respetar la diferencia cuando no estamos de acuerdo. Ahora, cuando una sociedad se empodera por un problema social que ataña a un grupo de la sociedad, no al que tiene una cisterna que duplica su casa, tiene embarse de agua prácticamente. Tiene embarse de agua. Que tiene tanto el inversor, el servicio eléctrico obligatorio y el panel solar. Le importa un carajo adherirse al reclamo de la sociedad común que está pasando de una etapa de clase media a clase baja. Ese nada más quiere que vayan y le compren siempre. Correcto. Ese solamente quiere vender siempre. No le importa el dinero de la gente. A esa sociedad es que le estamos haciendo honor sin que haya verdaderamente una distribución de esos derechos. No lo estamos arrendando. Entonces, yo creo que seguir en la misma discusión, en la misma discusión cuando tenemos herramientas para inteligir el plan de paralizar una ciudad con objetivos claros y decirle al gobierno este es la medida que estamos tomando como pueblo y tú salgas con los medios de mañana a indagar en las casas y decirle no estamos todos de acuerdo y cuando tú haces una muestra de encuesta de si verdaderamente estamos unidos en un proyecto que el gobierno va a tener que respondernos ahí tendremos verdaderamente una democracia y una sociedad empoderada. Como les responde Santiago ¿Qué hacen en Santiago? Los empresarios se unieron y le dicen al presidente nosotros queremos esto, esto y esto y hay que cumplirlo sí o sí. Se está proyectando el punto de la repuesto Cibao para ser el más poderoso. Santiago va a hacer en el país lo que le dé la gana porque igual que en Punta Cana ¿Qué hacen en Punta Cana? Son los ricos que se han unido y le han dicho el presidente otro país. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes cómo los ricos se unen. Entonces, ¿por qué aquí el sector empresarial y comercial no se unen? Por lo menos aparenten que están del lado del pueblo porque eso es lo que le estamos diciendo. Entre ellos hay mucho protagonismo. Pero está bien. Pero está bien. Todo el mundo quiere ser la cabeza principal. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un punto medio. Asociación de comerciantes de que se yo qué, asociación de comerciantes del mercado, asociación de que se yo qué sitio. Todo el mundo tiene una asociación chiquita. Mientras tengamos asociaciones chiquitas no vamos a tener una asociación grande. Nunca. La aglutinante. Gente. ¿Cómo que se llama la de Juan María? Un senor. Unión a la unión. De comerciantes. Asociación, unión, comerciantes, mayoristas. Óigame. Mientras eso. La que tiene más integración es la de mayoristas porque es la que tiene. Divide y vencerás. Bueno. Y eso es lo que ha pasado. Bueno, y vuelvo y repito. Los han vencido por la división y el... Deben hacer un retiro de reflexión los dirigentes comerciales. Y no hay... Invitar a... a... a politólogos, a sociólogos, invitar por lo menos tres profesionales del área y políticos, y políticos corrientes para escuchar... para escuchar líneas programáticas que le pueda incentivar y... y... y esclarecer de qué modo se puede influenciar como parte social de la empresa. No a usted regalar ni a distribuir... Mira, no hay forma de influenciar en una sociedad más efectiva que tú poniéndote del lado de la sociedad, del pueblo, defendiendo al pueblo, reclamando por el pueblo. No hay otra forma. Lo que pasa es que de ahí viene... No hay otra forma. De ahí viene y lo empujan a ser político. Porque darle a la gente fundita... Es que termina... Es que termina en la trampa, Yeryan. Mira, niña López. Mira, termina en la trampa de ser participante activo de la política y cuando ya no está el gobierno en el que él se identifica, viene el problema. Es que haya una dirigencia clara de defender intereses sociales, políticos y económicos de su sociedad. Claro. Intereses. Es decir, que el comerciante diga que dentro de sus lineamientos han adaptado, han adaptado en esa línea programática del comercio, han adaptado la parte social, política y económica, que son los tres sectores que debe de estar velando cualquier comerciante para tener su entorno y su negocio sano. ¿Tú sabes quién es que patrocina aquí la mayoría de torneos deportivos? ¿Quién? El narcotráfico. La mayoría de torneos, y qué bueno que lo hagan, la mayoría de torneos deportivos, ¿quién es que lo patrocina? Los narcos. Es decir, el muchacho que se fue del barrio. ¿Sabe por qué? Porque cuando van donde un empresario a buscar para que le patrocine entre camisetas, le dicen que no, o no lo reciben, no se dejan ver. Entonces, ahí está el problema. Bueno, el Ministerio de Deportes no tiene útiles para darle a ninguna asociación. Tampoco tiene dinero el Ministerio de Deportes, porque tampoco le mandan dinero. Mira, hablando del Ministerio de Deportes, ¿ustedes han visto va a estar ahí, va a estar ahí, porque no le necesita. Tiene fulano de tal, que bajó de Nueva York con dos o tres millones de dólares, ¿y qué tú haces? Le va a decir que no. Creo que el país ha brillado en los últimos tiempos, en las últimas dos semanas, mientras yo estuve fuera, veía cómo ganaron oro los atletas. Plata, bronce. Es bueno que lo haga. Sin ningún tipo de incentivo, aunque Mary Lady ya está en otra categoría. pero aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos, una escuela de voleibol que la maneja, bueno, se me escapó el nombre, aquí en el estadio. Ve a ver cuántos empresarios han ido ahí a patrocinar eso, muchachas, que no están en vicio, disciplinadas. ¿A quién le importa eso? No le importa a nadie. Internacional ha brillado, las grandiosas y extraordinarias águilas y baeñas barrieron con el maldito Licey en Nueva York. ¡Que viva! Dice el manager que eso no va, que eso no cuenta. No, eso no cuenta. Pero lo barrieron. Pero lo barrieron. Gigante. Triunfante. Bueno. En la primera línea. Gigante. En media hora. Que vengan a enfrentarnos ahora. No, en 29 minutos. Ya llegaron, ya llegaron.